Música Como aquel que habla solo de silencio con mis pensamientos por las calles voy Con mi mirada en la luna que me alumbra con la lumbre que le da el sol Una hueca de felicidad Las estrellas en el cielo brillarán Y ahora vuelvo a disfrutar de caminar Música Una cosa de las letras Una esencia del poeta Un satélite de amor Música Una hueca de felicidad Música Las estrellas en el cielo brillarán Música Una cosa de las letras Música Una esencia del poeta Música Una satélite de amor Música 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 Música